¿Por qué no te acuerdas de nada? Todo esto, seguramente lo viviste en tu última noche. ¿Por qué me siento tan mareado? No, tengo mucha sed. A ver, tienes que entender que esto es un juego. Siempre, siempre termina igual. Es decir, es que no hay otra manera de salir de aquí. ¿Qué? ¿Ya te van a estar corto? Son sueños de otras personas. El problema es que tú no puedes salir. Si sales, ya no podrás volver a entrar en tu cuerpo. Aquí hay reglas. Por ejemplo, solo vas a recordar lo que vivas aquí. Y cuando despiertes, ni siquiera vas a recordar que estuviste aquí. Entonces quiero despertar yo. Yo te puedo ayudar con eso. Esto es el reflejo de lo que la vida te ha dado. Solo déjate llevar. Bueno, te garantizo que en la vida real no vas a sentirme un brazo. Vamos. Ni eso no saliera esto. Está bien. Pero entonces te quedarás aquí para siempre. Gracias. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si le doy otra? Para siempre, seguro. ¿Qué pasa si le doy otra? 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 ¿Qué pasa si le doy otra?